Hola a todos, ¿qué tal estáis de nuevo aquí todos reunidos en un nuevo vídeo de Conce de Hogar? Me presento por si eres nuevo por aquí, mi nombre es Carmen y por supuesto te doy la bienvenida a esta pequeña gran comunidad. Llega ya otro fin de semana y es que los días pasan rapidísimo. Hoy es viernes, son las tareas que estoy haciendo hoy día 5 de abril por la mañana y quería compartirlo con vosotros. Y estoy planchando la ropa de cama y cojines que quité ayer jueves cuando hice el cambio de sábanas. Y como no me gusta ver arrugas en las sábanas, sobre todo el primer día, el día que hago ese cambio, pues yo las plancho normalmente. Hay sábanas que se arrugan menos, entonces yo directamente las doblo y las guardo. Pero es verdad que cuando planchamos unas sábanas, pues cuando vamos a abrir ese cajón o ese armario donde tenemos esa ropa de cama y vemos todo planchadito, pues la sensación visualmente se ve todo más estético. Estoy colocando las fundas de los cojines y esto es algo que yo no lavo todas las semanas, solamente cuando veo que lo necesita. Y hoy el tema va de cuidados y de caprichitos. Mi hijo me pidió huevos rellenos y es lo que voy a hacer después de haber planchado y de terminar de colocar toda la casa, de ordenar. Pues me voy a poner a hacer huevos rellenos para mi hijo y mis huevos rellenos son muy facilitos. Únicamente lleva el interior del huevo, la yema, atún, unas aceitunas muy picaditas y tomate frito. Voy a rellenar esos huevos con esa mezcla que he hecho con esos ingredientes y en principio lo voy a meter en un tupper de cristal, pero como se los tiene que llevar mi hijo a su casa y tienen que ir en coche, pues por miedo a que se rompa el tupper, pues se lo he cambiado a un tupper de plástico. Para terminar ya el plato me gusta poner una capa finita de maonesa y los voy a guardar en el frigo para que se mantengan fresquitos hasta que mi hijo se los lleve. Ahora voy a hacer una tarta de manzana, este es el capricho de mi hija, me ha pedido una tarta de manzana, entonces yo se lo voy a conceder ese deseo. Y la tarta de manzana que hago pues es muy sencilla, he echado dos huevos, 100 gramos de azúcar, 175 mililitros de leche, 150 gramos de maicena, medio sobre de levadura y una manzana y media cortada en daditos para integrar en la masa. Como base le he puesto un hojaldre sin gluten porque la tarta es sin gluten y lo he estado pinchando pues para que no subiera el hojaldre. Y después de echar la masa pues voy a decorarla con dos manzanas y media que tenía ya cortada en gajos. En el horno la tuve durante 35 minutos a 180 grados ya calentado previamente. Y ahí tenéis imágenes de cómo salió y a la hora y media de haberla hecho ya quedaba solamente eso. El deseo de mi hija ya estaba cumplido, el de mi hijo también y me voy a pasar al baño porque no quiero que este fin de semana pase sin limpiar los azulejos. Pues cogí un barreño y metí ahí esos productos de limpieza y un par de valletas de microfibra y una de cristales. Así que con esas cositas que tengo ahí voy a limpiar este baño y le voy a dar una pasada porque la casa también necesita mimos. Y según las instrucciones del sanitol pues el litro y medio de agua pues hay que echar dos tapones del producto. Así que yo lo eché aquí en este barreño y ese agua me va a servir para limpiar azulejos y casi todo el cuarto de baño. Esta es la caja que tengo dentro de la ducha y tengo pues los geles y los champús. Hay veces que cae ahí producto y quedan manchas así que para limpiarlo bien he echado directamente el sanitol y lo voy a dejar ahí para que vaya haciendo efecto. He cogido la valleta de microfibra y con la mezcla que he hecho del sanitol y el agua comienzo limpiando la ducha. Para mí las valletas de microfibra son las mejores, de hecho son mis favoritas a la hora de hacer ese tipo de tareas. Tienen muchísima capacidad para limpiar eficazmente y retienen muy bien la suciedad y los gérmenes. Para lavarlas y mantenerlas desinfectadas pues hay que seguir los consejos del fabricante y nos aconsejan, es recomendable pues lavarlas por primera vez cuando las compramos. Sobre todo para eliminar cualquier residuo que venga de fabricación y asegurarnos de que están limpias y listas para su uso. Para que no haya transferencia de gérmenes pues es aconsejable no juntar las valletas, quiero decir por ejemplo las que tenemos en la cocina pues separarlas de las que tenemos por ejemplo aquí en el baño. Bueno, sobre todo a la hora de lavarlas, yo las lavo en la lavadora, todas las valletas que uso fuera de la cocina y cuando tengo unas cuantas pues lo que hago es meterlas en la lavadora. Sin embargo las de la cocina pues las tengo siempre ahí, no salen de la cocina y las lavo ahí en el fregadero. Las lavo casi todos los días, prácticamente sí, a diario, según se van ensuciando las voy lavando y así no las mezclo con las del resto de la casa. Habéis visto que he echado un chorro de vinagre aquí en la mampara para quitar esa suciedad que había, estaba bastante sucia esta mampara y de esa manera pues se han eliminado todas las marcas de agua. Y estoy frotando con una valleta especial de cristales. Otras de las recomendaciones a la hora de lavar las valletas de microfibra es lavarlas por separado de otro tipo de prendas. Las microfibras pueden atrapar pelusas y partículas de otros tejidos y dañar la valleta. El lavado de las valletas de microfibra pues tiene que ser a una temperatura inferior a 60 grados y podemos usar un detergente tipo jabón Beltrán o jabón en escamas. Tiene que ser un detergente suave que no dañe las microfibras. Y por supuesto no usar nunca suavizantes ya que puede obstruir los poros de la microfibra. Lejía pues tampoco, no es compatible con este tipo de valletas. Cuando tenemos este tipo de azulejos en casa con este tipo de relieves pues la limpieza de los azulejos por la parte de arriba pues con la mopa pues no tiene sentido. Así que por eso me estáis viendo subirme a una escalera para con la mano darle la forma a ese zócalo, a ese relieve y limpiarlo bien. Bien y ahí estáis viendo esa cantidad de suciedad que hay detrás de esa estantería que seguramente la última vez que limpie aquí en este baño pues esa estantería no se movió. Hay muchísima suciedad, me da la impresión de que no es solamente de una vez, he debido de limpiar varias veces y esa suciedad se ha quedado ahí. Había hasta una telaraña, así que hay veces que se nos pasan las cosas, a mí se me ha pasado eso y ahí está la prueba de no haber limpiado. Y os doy otro consejito a la hora de cuidar las valletas de microfibra. Como las altas temperaturas no son amigas de las valletas de este tipo de tejido, bueno pues para secarlas después de lavarlas lo mejor al aire libre. Las temperaturas tan altas de las secadoras podrían dañarlas. Hace muy poquito estuve leyendo un artículo sobre estas valletas y la fecha del artículo era del 1 de septiembre de 1998 y esto pues me trajo recuerdos porque ese artículo pues en él se hacía una comparativa de diferentes marcas y de sus precios. Y había una que valía 2.000 pesetas. Esto me trajo recuerdos y es que mi primera valleta yo la usé más o menos en esas fechas y de hecho me la regaló mi suegra porque bueno pues ella me dijo que una conocida suya las vendía y me dijo este precio que valían 2.000 pesetas y a mí eso se me hizo carísimo. Yo le dije que yo no quería esa valleta porque me parecía muy cara pero mi suegra me la regaló y yo esa valleta de color blanco recuerdo perfectamente la tenía como oro en paño. Yo la usaba para después de recoger la cocina después de limpiar los platos los fuegos las encimeras pues le daba una pasadita a todos los armarios a los azulejos a las encimeras a todo lo que veía a los electrodomésticos y realmente dejaba todo súper limpio. Solamente la usaba con agua porque estas valletas que se vendían como valletas ecológicas era para darle ese uso solamente con agua para no usar ningún producto. Y fijaos que de 2.000 pesetas que costaba esa valleta pues yo veía luego que los precios iban bajando y ya en el supermercado día pues ya las encontraba cuando valían menos de mil y recuerdo cuando valían 700 bajaban a 600 y ya tenían precios pues más asequibles. Y ahora pues compramos por 2 euros y pico pues paquetes con 3 valletas la diferencia de precio es abismal. Pues estáis viendo que aquí este espejo también lo estoy limpiando con esa valleta especial cristales y aquí pues también he echado un chorrito de vinagre en la valleta. Este cuarto de baño pues lo que os dije antes necesitaba una pasadita de azulejos y menos mal que he quitado esa estantería no me lo quito de la cabeza. En fin, que las cosas sucias pues también os las tengo que enseñar porque no todo tiene que estar limpio. Hay cosas que se ensucian, se nos pasan y no pasa nada. Yo enseño lo limpio y lo sucio. Cuando está limpio pues es de mantenimiento para que no se vaya acumulando la suciedad. Cuando está sucio pues limpia. Si no, no tiene sentido este canal. Es un canal de orden y limpieza. Si fuera de otra temática pues contaríamos y hablaríamos de otras cosas. Aquí en el sanitario igualmente también lo voy a hacer en el inodoro pues he echado directamente el sanitol en la valleta. Y me gustaría hablar también de este producto porque últimamente estoy como muy crítica y bueno pues me gusta decir lo que me gusta y lo que no. Y el sanitol no termina de gustarme. Es un producto que me da la impresión de que es agua. No sé si será porque es muy líquido. Bueno, otros productos son un poquito más densos y hacen un poquito más de espuma y yo pues no lo sé. Será una manía de las mías pero si no veo que hace espuma el producto no termina de gustarme. Si es verdad que huele bien pero tampoco es un aroma muy intenso. Pero bueno, yo lo tengo y lo uso. Lo que no dudo es sobre su eficacia en desinfección. Eso no lo voy a poner en duda. El agua que he usado para la limpieza de los azulejos. Ahí la veis, ya he acabado de limpiar todos los azulejos. Y también, bueno, pues voy a limpiar estas hojitas que no hace mucho que las limpie. Pero bueno, ya que tengo ahí esa valletita pues lo voy a dar un repasito para quitar el polvo que había ahí. Porque aunque yo lo lavara la última vez no hace mucho con la ducha pues se ha acumulado un poquito de polvo. Esta alfombra pues la voy a llevar a lavar a la lavadora. Y voy a ir aclarando ya el lavabo y el inodoro. Porque eché directamente el producto y cuando se echa directamente pues después hay que aclararlo. Si lo hubiera mezclado con agua pues no sería necesario. En el interior del inodoro pues voy a echar este gel spa. Es de mercadona y deja una sensación de frescor y un olor bastante rico. El suelo le voy a ir fregando y voy a comenzar por fregar el suelo del interior de la ducha. Lo estoy limpiando con la fregona, como veis bien, y con sanitol. Y voy a ir colocando las toallas ahí en la estantería. Las había quitado para limpiar la estantería y algunas de ellas pues las había planchado por la mañana. Visteis que estaba planchando y bueno pues una de las cosas que había planchado eran también toallas. Solo queda ya de este cuarto de baño fregar el suelo. Y le voy a dar una pasadita. Me habéis preguntado mucho por este cubo y yo realmente os aconsejo que lo uséis. Es un cubo caro, a mí me costó bastante más caro que ahora. Creo que alrededor de 28-30 euros es el precio que está ahora en Carrefour. Si no me confundo, a lo mejor está más barato. Pero realmente no hay que hacer esfuerzo, no hay que retorcer el mocho. Y yo es que ya rompía muchos palos a la hora de retorcer. Aquí simplemente con dar unas pisadas al pedal, el mocho pues está escurrido. Y como no todo va a ser mimar la casa y mimar a la familia, que está fenomenal. También nos tenemos que mimar nosotros. Y yo hoy voy a acabar haciendo un poquito de ejercicio de estiramientos, porque hay que estirar esos músculos. Tenemos que estar ágiles, fuertes y sanas para atender nuestro hogar y a los nuestros. Porque si nosotros no estamos bien, ¿cómo vamos a atender a los demás? Así que mi consejo es que hagáis un poquito de ejercicio cada día. Cada persona lo tiene que hacer según sus necesidades y sus limitaciones. Porque aquí no somos gimnastas, no somos profesionales del deporte. Simplemente un poquito de ejercicio de fuerza también para mantener esos músculos ágiles, para mantenernos bien y sanas. Y me voy a despedir de todos vosotros, dándoos las gracias por estar ahí, por hacer que este canal siga creciendo. Sin vosotras o vosotros el canal no existiría. Y tan solo deciros que nos vemos muy pronto.